Estamos grabando Esta es la tarea del No, eso es del proyecto Este es del proyecto de agua potable Y aquí donde está Esto ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Esta carpeta la pueden ver Han estado aquí ustedes ya No les estoy diciendo que entren ahora Pero han pasado por aquí ¿Me confirma? En esta carpeta que se llama Proyecto de extensión red AP tipo Un proyecto tipo, ahí está Una planilla que contiene Básicamente la memoria de cálculo Y el plano Lo único que le estaría faltando aquí Sería el modelo El modelo de la red El modelo de Epanet Que lo vimos en la clase anterior Y una memoria Porque en la planilla Están hasta las especificaciones Vamos a abrir la planilla Estoy abriendo la planilla directo de acá Bueno, aquí está la portada La portada del proyecto El cuadro de piezas El cuadro de cañerías Que son el resumen de las cañerías del proyecto Los movimientos de tierra El resumen de horas Los nudos Que es Aquí están Estos son los datos que arroja el programa El Epanet Aquí está el reporte de nudos Y aquí está el reporte de cañerías Y acá lo que yo hago es Rehacer Lo que yo hago es rehacer el cálculo Para verificarlo Ocupo fórmulas de hidráulica Entonces con los datos que yo ya conozco Que es la longitud El diámetro Y el coeficiente de rugosidad Y el caudal Que viene siendo un dato Este es el J Que viene del Epanet Yo vuelvo a calcular el J Este es J Con la fórmula Que viene del curso de hidráulica Y vuelvo a calcular los mismos datos Más que nada para verificar Que esté todo ok Entonces hago lo mismo Para lo que es caudal Máximo horario Que son estos datos Y para caudal de incendio Un poquito la operación Esta es una información Que me puede servir a mí Para hacer una verificación Eso El presupuesto Que lo que hace Lo que hace esta planilla De presupuesto Es ir a buscar información De las hojas Que están anteriormente Ya por eso es importante Seguir el mismo esquema Porque si tú tienes Todo lo que es Los cuadros resúmenes Los movimientos del diámetro Lo tienes todo ok El presupuesto Te lo voy a entregar En forma automática Ahora por supuesto Que estos precios Todos hay que multiplicarlos Por 2 hoy día Por lo menos por 2 Por el tema de la inflación Ahí tenemos 2.200 Eso se va a 5.000 Por lo menos 10.000 a 20.000 Todo hay que multiplicarlo Por 2 10.000 1.000 1.000 50.000 Aficiencimiento grifo 200.000 De todas maneras Cámara de válvula Esa cámara de válvula Díganle 1.500.000 Pavimento de hormigón En metro cuadrado 250 Hay de 10 3.000 Transporte interno 3.000 3.000 3.000 3.000 Piezas de fiel fundido 10.000 Instalación de tuberías de PVC 2.500 Por lo menos 3.000 Válvulas 600.000 Esos son 350 Son 700 750 Grifos 2.000 Interferencias de servicios Interferencias de servicios 500 Interferencias de servicios De hoy día Ya porque Producto de la pandemia Y el IPC De la construcción Los precios Se fueron todos Estos precios Son todos Antes de la pandemia Y después lo que hacemos Es desarrollar Una especificación técnica Que básicamente Lo que va haciendo esto Es Leyendo Leyendo Aquí Los datos Del presupuesto Presupuesto De 20 Entonces el ítem de excavación Y acá te lo especifica Cómo Cómo se tiene que hacer Ese ítem Entonces lo único que le falta Aquí Es una memoria Una memoria descriptiva De este proyecto Y que Podríamos ver Por ejemplo Ese es el proyecto Carmatch Carmatch Agua potable Informes Memorias Aquí está la memoria La memoria no se las voy a subir Pero si se las voy a mostrar Grabada Para que la puedan Después de tener la grabación Y ustedes Hacer una memoria Que sea más o menos Ah no Si esta yo se las mostré En la clase anterior No sé si en la clase anterior O en la otra Bueno Viene Es una memoria de 6 páginas Es una memoria muy cortita Si, si se las mostré Y ahora me acordé Que se las mostré Entonces Bueno Ahí se las dejo Ahí está el pantallazo Ahí está el segundo pantallazo Y parece que Esta se las envía Por Whatsapp Y el último pantallazo A ver si revisamos El Whatsapp Del grupo ¿Ustedes dónde están? ¿Ustedes dónde están? ¿Aquí? No No se las envía la gente Pero como les digo Ya se las mostré Ahí Es una cosa muy simple La parte más técnica Es esta Que es donde tú Mostras la verificación De tu proyecto Que son los resultados Del Epanet De todos los nudos Del proyecto Muestras Número del nudo Las casas que descargan Los habitantes Dotación Caudar máximo horario Si el nudo Tiene alguna singularidad ¿Qué singularidad puede ser? En este caso Ese nudo es la conexión Y en estos otros Tres nudos Hay un grifo Los otros no tienen nada Son nudos comunes La cota del nudo El caudal máximo horario Que se le asignó Y cuál fue la presión Que se obtuvo Estos datos provienen Del Epanet Y después lo mismo Pero echando a andar Un grifo Aquí tenemos Tres grifos Y se consideró Que el grifo Más dañín Más comillas El grifo Que era más Le decía Tenía menores presiones El grifo número En el nudo número 4 Y para ese grifo En el nudo número 4 Se repite la tabla El caudal en este caso Es el diario más incendio Y con qué presión Llegamos Aquí justo en el grifo En la presión más baja 5.78 Y cumple Porque la presión De condición de incendio Como nosotros ya sabemos Es de 5 5 metros columna de agua En condición de incendio Después el otro La verificación De las cañerías Para Para tuberías Para la condición Del caudal máximo horario Para la condición Del caudal de incendio Que es lo que les mostrará En la planilla Que está aquí Eso ya está en la planilla Aquí Así que con eso Estaríamos con lo que es Con lo que ustedes Tienen que hacer Con la memoria La verdad es que Lo más complejo de esto Es Desarrollar el cuadro De nudo Y para eso Tendríamos que abrir el plano En este caso Este proyecto Este proyecto Se hicieron Tres proyectos Dentro Bueno Eso es lo otro Yo no se los he mencionado Nosotros que habitualmente Aquí Bueno Y el curso este Que estamos haciendo Es de instalaciones Ingeniería sanitaria Pero este proyecto Que estamos Enfrentando aquí Nosotros aquí Desarrollamos El proyecto de agua Y es que El que estamos haciendo ahora Y respecto al cual Ustedes tienen que presentar La tarea En principio de mañana Pero para desarrollar Ese proyecto Se tuvo que hacer Un proyecto de paralelismo O sea Vialidad Como estamos usando Un camino de vialidad Vialidad nos pide Un proyecto Y ahí aparece Otro proyecto Otra memoria Otras especificaciones Otro presupuesto Que se yo Con las normas Que van Están contenidas Ahí en ese proyecto Y acá Si que tuvimos Unas vueltas Unas vueltas Carneros Al puerto de un buque Porque primero nos dijeron Que Este proyecto Se ubica Más o menos De la ruta 5 Un kilómetro Hacia la costa En el camino Sino de Victoria A Trillén A un kilómetro De la ruta 5 Pero por algún motivo A alguien se le ocurrió Que esto tenía algo que ver Con la ruta 5 A un funcionario Se le ocurrió Y nos mandaron Para Santiago Y allá estuvimos Como un año Dando vuelta En trámite Para allá En trámite Al final Se aprobó El proyecto Después de eso Por las características Propias del proyecto Se tuvo que hacer Una servidumbre De paso También tuvimos que Meter la cuchara Aquí Para desarrollar El Bueno Primero la documentación Legal de respaldo Y Y Se Confecciona Un plano Donde las áreas Achuradas Son las de la servidumbre Lo que quiero decir En el fondo Es que este proyecto Va aparejado Generalmente Va aparejado Con otro proyecto Más Por lo menos Uno más Que sería El de alcantarillado Del que vamos Empezar a ver A partir de la clase Siguiente Hasta hoy día Vamos a llegar Con proyectos De agua Ah Y lo otro Tenemos clase Este viernes ¿Por qué tenemos Clase este viernes? Este viernes 3 Porque yo El día lunes 6 Voy viajando A Santiago Por el trabajo Y Por lo tanto Justo voy volando En el horario Que va a ser De la clase Así que Imposible hacer clase El próximo Lunes Así que Vamos a tener Clases Esta semana Lunes Y viernes Y la próxima Semana También va a estar Medio complicado Porque Es la graduación De cuarto medio De mi hija De mi hija menor Pero Capaz que podamos En la clase El lunes Ya dijimos Que no El viernes Podría ser Porque la graduación Es a las 7 Y la clase Que termina A las 6 y media Así que Si me organizo Podría ser Entonces Vamos a tener Que usar Los viernes Como ya lo habíamos Pensado Para irnos Ajustando Y ya Entonces Como les decía Es muy probable Que cuando En el desarrollo Profesional Como ingeniero Tengan que desarrollar Un proyecto De este tipo Pero que además Ese proyecto Vaya aparejado Con otros Así que Aquí vamos a ver Por ejemplo Los planos Aquí tenemos Bueno Aquí está la última Este es un proyecto Que lleva Harto tiempo Dando vuelta Producto de todos los cambios Que he tenido Después se fue Después se quiso Ir como para Una especie De condominio Y retomó Retomó La semana anterior Entonces Por eso yo voy Guardando Los proyectos Por fecha Porque después Los puedo Los puedo Ir Corrigiendo Voy a dejar De compartir Esa pantalla Y vamos a compartir La otra pantalla Aquí estamos Oriendo el plano Entonces Del proyecto Porque quiero Llegar a la parte Comillas Más compleja Que es el desarrollo De los nudos Llegar a la parte acá por ejemplo están los nudos que para poder hacer este cuadro de piezas especiales este cuadro ustedes tienen que previamente haber diseñado el nudo primero el nudo después el cuadro no al revés entonces lo primero es que nosotros vamos a la planta y definamos por ejemplo el nudo 1 el nudo 1 es este que es el donde nos vamos a conectar a esta matriz que viene cruzando la carretera primero les voy a mostrar donde está este proyecto por ejemplo es el nudo 1 es el nudo 1 el nudo 1 que sea pero lo primero es que se va a acceder nos va a acceder a la parte el nudo 1 que es la que se va a acceder Aquí está el proyecto Y nosotros estamos aquí Todo este campo que está cosechado aquí En amarillo Ese es el proyecto No sé si llegamos hasta ahí atrás Pero No, llegamos hasta atrás Ese canal que se ve ahí Es el canal que está acá Este canal que está ahí Debemos llegar hasta aquí O estamos ahí Sería todo esto Esta es la Coca-Cola No, esta es la Coca-Cola de Victoria Perdón, sí, de Victoria Este es Martín Ibaldí Y eso que lo construimos Yo mismo hice los proyectos hace tiempo atrás Y aquí nosotros hicimos un cruce De agua Entonces, ese cruce de agua Está hecho aquí Aquí Donde nosotros nos vamos a ir a conectar Ahí va a estar el nudo 1 Acá va a estar el nudo 2 Y el nudo 3 Entonces en el nudo 1 Nosotros nos vamos a conectar A una matriz De hecho aquí faltaría Tal vez poner esto Esa información Y decir Oye, esa cañería Esa Esa Y sacamoslo Y saquemos de la flecha Esa Esa Una matriz Existente AP CDP de 110 Porque sé que es de 110 Porque yo la construí Hace unos años Entonces aquí Pasa algo bien extraño Que nos vamos a conectar A una cañería de 110 Con una de 160 Suele ocurrir Pero es por un tema de distancia De lo que hay De lo que hay Fomarfer Entonces ya sabemos Que esta cañería Es de 100 Y esta es de 110 Por lo tanto Cuando hagamos el nudo Tenemos que tener eso en cuenta Vamos a tener Una cañería de HDP existente De 110 Que es la que se ve ahí La vamos a cortar Y vamos a colocar una T Que con los tres puntitos Quiere decir que Simula una soldadura En este caso Son soldaduras de HDP Ya Y después viene la ampliación Sería una reducción Puesta al revés De 110 Por 160 Y nos vamos con HDP de 160 Que es lo que está proyectado Y después acá Colocamos una copla de ajuste ¿Cierto? Porque no siempre No siempre se va Se le va Se le va La pieza T No queda justa Entonces hay que colocar Una copla de reparación Que permite hacer el ajuste Y hacer el ensamble De las piezas Cuando se está construyendo Entonces Como yo ya sé Que esta cañería Es de 110 Y esta es de 160 Así yo voy Construyendo este nudo Después el nudo 2 Es una curva Es una curva Con una válvula Entonces Espérate que me suelte La regeneración El nudo 2 Bueno Quedó una T pasada Seguramente Porque después Esa cañería Puede seguir De largo Volvamos al diagrama Volvamos al diagrama Este nudo Aquí dejamos una T pasada ¿Por qué pasada? Porque en algún momento Estas parcelas que están acá Pueden querer proyecto Y se van a ir a conectar A ese punto Entonces queda la T pasada Una T pasada Con un tapón Todo esto en 110 Y sube en 110 Pasa por una válvula Que es la válvula del grifo Y el grifo Todo este nudo Prácticamente todo este nudo Es un nudo tipo Que es el nudo tipo Cuando se conecta un grifo A una matriz de 110 No, pero nosotros estamos aquí En el nudo 2 Pero la T pasada Con la válvula Y después Vuelve a ser HDP 110 Entonces todo lo que está Al interior Es de un material de acero Y se colocan Esas piezas especiales Hasta ahí es de acero Esa es una pieza Que se llama Stubent Que me permite a mí Cambiar de material De acero A HDP Entonces conociendo Lo que yo quiero hacer Hago mi diagrama de nudo Y una vez que tenga Los diagramas de nudo Recién me paso acá Eso es lo más Lo más complejo Y esa es la tarea Entonces Esta tarea Que está contemplada Para el día lunes Perdón Para el día martes 31 Lo que podríamos Hacer Ahora tenemos Cuantos que están Presentes Hay tres alumnos Presentes ¿Quién es el último Que llegó? Yo, profe Creo ¿Quién dijo yo? Matías Sí, Matías ¿Cómo estás tú Con esa tarea Para mañana? En base a lo que Vimos En base a lo que vimos Recién ¿Sería esto? ¿Cierto? Sería eso nomás Exactamente Sí, o sea De tiempo No tengo problema Yo Por lo menos Ya Va bien entonces Para cumplir con la fecha De mañana Ya Dejémoslo entonces En mañana Porque ya los tiempos Se nos empiezan a acabar Nos queda Solamente Noviembre Para terminar Con los contenidos Que tenemos Y tenemos Y tenemos Una tarea Trazada También Que es Veamos ¿Cómo estamos ¿Cómo estamos con eso? Entonces La tarea El proyecto Se confirma Para mañana De hecho Nadie me había pedido Más plazos ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Aquí Donde hay un punto Para Es el primero ¿Sí? Este El domicileo Sí El proyecto Está acá Claro Acá tenemos La memoria Especificaciones Presupuestos Planos Son cuatro entregas Memoria Especificaciones Presupuestos Y planos Que son los componentes Que tiene un proyecto El que más tiempo Demanda Siempre son los planos Pero son Son cuatro entregas En el fondo Cuatro productos Que incluyen Un proyecto Esto Y entonces Nosotros ¿En qué tarea vamos? La siete Fue la última que hicimos Que ya entregamos Se ve en la intranet La de Epanet La de Epanet ¿Cierto? Sí Sí Esa fue la última Que mandamos Ahí tenemos El taller domiciliario Cálculo caudal Y volumen de estanque Epanet Hasta aquí vamos La número Ocho menos uno Siete Claro Tenemos atrasada esta Que es la Sistema de tratamiento Ejercicio Sistema de tratamiento Que estaba para el Veinte De octubre Y tendría que llegar Para el veintiséis De esta semana Y ahí se nos cuenta Con la otra Que dice el proyecto Extensión Red AP Ah no Pero eso ya Mira el proyecto Aquí está por el veintiséis Y acá ¿Para cuándo está? Por mañana Parece No Ya está bien Cierto Está por el viernes El 23 de octubre Planos No Los planos Están por el 31 El presupuesto Está también Por el 31 Las especificaciones También están Por el 31 Pero la memoria Es la que está mal Entonces vamos A editar Entonces esto va a ser El 31 A las 2 A la noche Y se tiene que revisar Una semana después Que sería el 7 De noviembre Y ahí quedó todo Corregido Ya entonces La tarea queda Para mañana Y tenemos aquí La tarea 7 Cálculo de presiones 7 Cálculo De impulsión De efecto golpear y T Y aquí está Sistema de tratamiento Está cambiando Si tenemos dos tareas Para cerrar el proyecto De agua Que es El sistema de tratamiento Que lo vamos a empezar A ver ahora Y la impulsión Y la impulsión Y la impulsión Entonces por eso Es que estamos Empezando Vamos a tener que usar Los días viernes Para ajustar Y mientras tanto Con el ayudante Nos vamos a ir poniendo El día En las tareas Porque yo entiendo Que ahora tenemos Notas puestas Hasta la tarea 4 Por ahí Entonces tenemos ya Algo puesto Pero tenemos hasta la tarea 7 Ya Entonces Aquí Siguiendo con Yendo ya Profe Diga Para cerrar el tema El proyecto Es con lo de Karmach ¿Cierto? Sí Pero ustedes tenían El proyecto El de Karmach Es un ejemplo Ah ya Lo que ustedes tienen que hacer Es Escoger Un Un proyecto De los planos topográficos Que yo les entregué aquí Ah ya De los mismos Con los que usamos Para hacer la tarea De la semana De los mismos Que usamos Para hacer la tarea Y de ahí Llevarlo a nivel De proyecto Haciendo la memoria Las especificaciones El presupuesto Los planos Asociados Asociados A Lepanet Que hicieron Perfecto Eso Eso es Eso es La tarea Ya Dentro de los antecedentes Que están subidos Como lo que es Agua potable Tenemos Aquí La norma La NSH 409 Parte 1 Requisitos Mira parece que aquí mismo Hay una memoria de cálculo Del proyecto Ahí está Subido Como antecedente Efectivamente Ahí está la memoria de cálculo Así que ya la tienen hecha Tienen que Hacer los cambios De datos Ya Lo que vamos a ver ahora Va a ser la NSH 409 Que es Cada vez que nosotros Nos enfrentemos Con un proyecto De instalación De agua potable Tipo Por ejemplo Yo no sé si lo vieron Con Felipe Este tema Pues méntenme De los que están aquí Están todos con Felipe También en su ramo ¿No? Felipe Sepúlveda Me refiero Y la PR Sí Creo que vimos Esa Y la 777 Igual ¿Y la qué? La 777 Creo que igual Era de De cuidado del agua Ah ok Pero me refiero ¿Ovieron lo que es Calidad de agua? Que una norma sea Sí Donde se ven Los minerales El agua dura Ya Eh 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 No No eran bacterias Tienen un nombre Pero en el fondo Eran todos los ensayos Que se había Que tenía que hacerse Al agua Físico, químico Y bacteriológico Sí Ya Examen de físico, químico Y bacteriológico Bueno Pero no todos Están en ese ramo Así que Igual vamos a repasar Esto No vamos a ser No No tan profundo Tal vez porque ya lo vieron Con Felipe Pero lo importante Que ustedes tienen que saber Es que Para Que un agua Sea considerada potable Es según la norma Que tenemos en pantalla Según la NSH 409 Hay Un Hay otro Documento Que es del Que es del Ceremi de salud Porque Nosotros vamos a ver Esto Este 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 tipo de Proyecto En dos situaciones Una Cuando estemos Enfrentando Un proyecto Un Un estudio de producción De agua potable De un sistema rural Por ejemplo O de un sistema urbano Si les toca trabajar En una sanitaria Donde nos vamos a basar En esta norma En la NSH 409 Pero cuando estemos Trabajando en un domiciliario Que fue el proyecto Número uno Que ustedes hicieron Pero este proyecto Domiciliario Se ubica en el ámbito rural También nos van a Nos van a pedir La autoridad Nos va a pedir Informar respecto A lo que es calidad de agua Pero en ese caso En la autoridad Se llama Ceremi de salud Y nos va a pedir Otro documento Que es el decreto Supremo 735 Si no me equivoco Vamos a ver Si lo logro pillar Decreto 35 La recta Decreto 35 Está en normas y manuales DS-MINSAL DS-MINSAL Si lo ven antes Que ya me dicen No lo veo 735 Perfecto 735 735 735 835 735 845 Este es el decreto que les va a pedir analizar la calidad de agua de una vivienda de un colegio, de un establecimiento que se ubique en el ámbito rural se los van a pedir de acuerdo a este decreto entonces yo no sé si este decreto lo tengo subido como parte de los antecedentes en el campus campus de hecho no está ni vista la nube lo coloco ahí el lágito de la NSH 409 y ahí quedó lo acabo de cargar están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, profe, se ve un campus ya, perfecto ahí subí la NSH 409 que es esa la que estamos viendo ahora y al lado de abajo está el el DS734 del que subimos para que los descarguen para que los descarguen estamos con esto entonces por supuesto que esta norma es mucho más moderna que la otra la otra es del año 69 pero se supone que son básicamente los mismos elementos que se van actualizando lo relevante de esto lo que es calidad de agua es que ustedes tienen que saber que la norma NSH 409 del año 2004 establece 7 tablas en base a las cuales vamos a caracterizar el agua y vamos a definir si esta agua es potable o no tenemos y estas 7 tablas van a ser la tabla 1 que se llama elementos esenciales la tabla 2 que se llama elementos y sustancias no esenciales tabla 3 sustancias orgánicas 4 plaguicidas esta tabla por ejemplo como para ir abordando el tiro el tema cuando yo analizo quiero estudiar una fuente subterránea como un pozo eventualmente yo me la podría saltar porque el plaguicida cuando interesa estudiar si es que el agua está con contaminación por plaguicida cuando las captaciones son superficiales cuando se trata de de instalaciones que están como digo superficiales y por lo tanto afecta a la escorrentía de los suelos que la circundan y que por lo tanto podría ser sujeto de que a través de esta escorrentía le lleguen estos plaguicidas entonces si yo voy a estudiar un sondaje una captación de agua de un pozo profundo eventualmente esta tabla yo me la puedo saltar porque cuando yo mando a analizar esto cada tabla tiene un costo entonces yo voy a hablar con el laboratorio y el laboratorio le voy a decir analíceme la tabla 1, 2, 3 5, 6 y 7 la tabla 4 no productos secundarios en la tabla 5 son los productos secundarios de la desinfección y la tabla 6 son los límites máximos de los elementos redactivos y por último la tabla 7 son los parámetros relativos a las características organolécticas cuáles son y por eso dijimos que íbamos a hacer una introducción más o menos rápida porque ya lo vieron estos con Felipe cuáles son los tips que hay que tener en esto o cuál va a ser la problemática más grande con la que no sé si más grande pero por lo menos la más frecuente con la que nos vamos a enfrentar cuando estemos trabajando con una fuente de agua primero lo habitual es que los dos componentes que en la naturaleza se encuentran con mayor abundancia son el hierro y el manganeso esos son los dos elementos que nos van a que podrían con mayor frecuencia salir alterados en una muestra el otro es la turbiedad sobre todo en las captaciones de agua superficial el tema de la turbiedad es un tema aun cuando por ejemplo yo puedo que tome la muestra en verano no voy a tener problema turbiedad pero en invierno sí entonces cuando yo diseño una captación superficial voy a tener que pensar en la turbiedad pensar en la condición más crítica pero una captación de agua cualquiera subterránea o incluso superficial lo más típico que puede ocurrir es que tengamos problemas con el hierro o con el manganeso y para eso los sistemas de tratamiento más habituales se denominan de filtración rápida después vamos a ver cómo hacemos eso pero esos serían los dos elementos que pudieran ocasionar más la turbiedad la filtración rápida filtros los sistemas los sistemas de filtración más habituales para eliminar fierro manganeso son de este tipo donde podemos tener sistemas de filtración grandes como este que se pueden estos mismos se pueden aplicar en un sistema rural de hecho aquí hay uno este es un sistema que es del porte de una persona más y aquí nosotros vamos colocando distintos tipos de interconexiones hidráulicas de tal forma de encauzar el agua tanto por las entradas como por las salidas para instalar este tipo de elementos nosotros nos vamos a tener que asesorar ¿por quién? por el fabricante de los equipos porque este fabricante de los equipos nos va a decir vamos a tener tres puntos de conexión al filtro uno de ellos va a ser la entrada otro va a ser la salida y el otro va a ser para el lavado porque estos filtros cada cierto tiempo se van colmatando y hay que lavarlo y estos filtros pueden ser grandes como este aquí tenemos dos dos tarros de estos que están puestos en una cama baja son grandotes estos y se pueden disponer en batería pueden ser también pequeños como estos que son podrían ser utilizados en una instalación domiciliaria ¿ya? entonces siempre para la instalación de esto si nosotros llegamos a tener el problema de tener problemas de fierro y manganeso vamos a tener que seleccionar un filtro de estos pero siempre nos vamos a tener que asesorar por la empresa que venda esto yo habitualmente me asesoro con dos empresas y ahora somos gigantes la más común es la aguacin significa aguas industriales ciencius.cl o ellas.com así que ellas.com aguacin y aquí está dice que cambió el sitio web y ahora es una empresa ahora se llama Shemtreat claro se compró esta empresa entonces Shemtreat tratamientos químicos que le dicen bueno acá tenemos soluciones recursos esta es una opción se puso medio gringo esto antes era mucho más mucho más amigable esto y la otra es Kotaku Kotaku con esta empresa yo trabajaba trabajaba más con Kotaku en realidad aquí tenemos un sistema de filtración grande esto es para una ciudad para una ciudad pequeña ahí hay uno para una ciudad pequeña entonces aquí podemos tener sistemas de filtración y estas empresas entonces son las que te dan la asesoría como para que te indiquen oye tú les tienes que proporcionar los datos cuáles van a ser los datos el caudal cuál es el caudal que tenemos que tratar y ellos te van a responder cuál es el equipo que más ajusta tus necesidades aquí estoy viendo que tienen sistemas de filtración para estos son de filtración de agua de mar estos que están aquí eso sería entonces y los más los más típicos que se están usando ahora son para sistemas domiciliarios son sistemas de este tipo que son estanques con de de plástico digamos con tienen en su interior la misma carga de carbón activado son con tablero digital y todo pero pero con estas interconexiones hidráulicas entonces vamos a ser capaces nosotros de combatir de reducir esos elementos que podrían estar presentes en el agua que son el fierro y el manganese entonces no es un tema que nosotros vayamos a resolver solo vamos a tener que contar con la con la asesoría de una empresa especializada ahora ¿cómo es el agua cuando está con fierro? es así es de ese color ¿por qué se produce eso? porque el agua reacciona con el cloro aquí lo que lo que se ha hecho que esta agua está clorada y el cloro reacciona químicamente con el fierro y lo precipita y se genera ese sarro de color café o rojizo que que es el fierro no sé cuando estemos en presencia de un agua con estas características es un agua que tiene un alto contenido de fierro y entonces para repito para poder saber si un agua tiene o no tiene características potables va a ser según lo que señala la NSH 409 esa es la que manda Néstor entonces lo que yo voy a hacer ahora les voy a mandar la tarea porque hay una tarea que está considerada en el en el campo virtual de esto yo les voy a mandar dos o tres certificados de calidad de agua de dos o tres proyectos que yo he tenido a la vista anteriormente y ustedes lo que me van a decir el certificado 1 no tiene ningún parámetro alterado no lo sé no me acuerdo el certificado 2 si tiene un parámetro alterado que es este y cuál sería el sistema de tratamiento propuesto ojo que cuando no hay ningún parámetro alterado el tratamiento que se aplica siempre es cloración la cloración siempre va en los sistemas de producción de agua potable el tema es cuál es cuál el sistema de tratamiento adicional aplicado ya cloración va siempre y entonces yo les voy a les voy a subir esa tarea con los certificados y ustedes la responden muy simple en una página donde van a decir el certificado tanto tanto tiene cumple con la nsh 409 y el sistema de tratamiento se aplica solo cloro se recomienda aplicación de solo cloro en este otro caso se recomienda filtración para eliminar tal y tal esparámetro y cloro y en el otro se recomienda tratamiento por ejemplo si el sistema de captación es superficial que hay uno que es superficial el sistema de tratamiento cuál va a ser turbidad un sistema de tratamiento para la turbidad ese vacío sí para que la captación sea superficial y cloración y no sé si tendrá algún parámetro alterado si tiene algún parámetro alterado tendríamos turbidad filtración y cloración ya con eso entonces hemos pasado muy rápidamente por lo que es el sistema de tratamiento que ustedes lo van a complementar con lo que vieron con Felipe ahora nos vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con el de lo que es el diseño de sistemas de agua y va a ser el cálculo de un sistema de impulsión no sé si lo vieron con Felipe calcular un sistema de impulsión y una bomba que es sacar agua de un pozo y llevarlo a un estanque Camilo Matías como tal no todavía o sea vimos lo que son las bombas pero a nivel de detalle creo que no ya bueno nosotros cuando vimos edificios en este curso yo agregué un capítulo de edificios y del sistema de bombeo que va abajo en el edificio y les entregué un catálogo incluso de bombas Pedrolo para poder capturar bueno vamos por cerrado entonces ese tema vamos a ir al tema del diseño de la fuente digamos del sistema de elevación de la fuente y para eso vamos a vamos a usar un proyecto que es este la pia recalle del medio anexos anexos técnicos estudios básicos estudios básicos estudios de un sondaje existente y aquí está el anexo del sondaje existente cuando tenemos un sondaje existente lo que nosotros vamos a encontrar básicamente va a ser con este plano si el sondaje es existente nosotros vamos a tener este plano como un dato que a este plano se le llama prueba de bombeo el plano de la prueba de bombeo entonces en este plano vamos a tener bastante información respecto al post bueno primero los datos básicos ¿cierto? la ubicación donde está ubicado pero más que eso lo que nos va a interesar a nosotros son los datos técnicos primero nos va a indicar que el entubamiento el pozo es un tubo ¿cierto? llega más o menos a una profundidad de 51 metros ahí dice 48, 49 51 metros nos va a indicar los distintos tipos de estratos de material que va atravesando terreno vegetal maicillo arcilla gris limosa arcilla café grava limosa y aquí nosotros ya del análisis de y con los cursos que hemos tenido de suelo podemos ir viendo cuál de estos estratos es capaz de conducir agua lo que nosotros andamos buscando es agua en profundidad arcilla no deja pasar agua arcilla café tampoco aquí hay grava este sí es un estrato permeable y si hay agua subterránea por aquí va a circular esa agua ¿ya? por lo tanto si yo tengo esta característica del perfil de suelo es en esta parte donde yo voy a colocar las cribas las cribas son una especie de coladores donde el agua sale del se capta del terreno e ingresa al pozo ingresa al sol son generalmente de acero inoxidable yo en ningún caso voy a poner cribas por acá arcilla gris limosa no ¿para qué? se debe botar la plata estas cribas son carísimas el metro lineal de pozo debe estar costando hoy día un millón dos millones de pesos de profundidad de pozo y las cribas donde hay cribas debe costar el doble eso o el triple eso entonces yo solamente voy a privilegiar la instalación de cribas donde tengamos un estrato permeable grava en este caso ¿ya? el resto de la instalación va a ser en acero los primeros 5 metros se instala un brocal de hormigón ¿cierto? que a modo de sello sanitario y después viene el tubo de acero y entre medio entre el tubo y la excavación se coloca un material filtrante una grava una gravilla entonces esta información va a venir en en el pozo entonces aquí por ejemplo te dijeron clasificación de los estratos se perforó en 14 pulgadas entonces el hoyo digamos se hizo en 14 pulgadas 14 por 2.54 se perforó en 355.6 esa es la la perforación que se hizo ¿ya? y después se dejó un pozo de 10 pulgadas un tubo de 10 pulgadas que son 250 metros por lo tanto tenemos en este en este pozo de bombeo que tenemos en esta prueba de bombeo en el informe de la prueba de bombeo tenemos ya esta información que para nosotros ya va a ser súper útil en el sentido de decir oye si yo quiero sacar agua de este pozo yo ya sé que tengo que colgar una columna que va a tener que llegar más allá de los 37 metros de profundidad porque el estrato filtrante va a estar más allá de la escriba y la escriba están a una profundidad de 37 metros por lo tanto yo ya debería estar pensando que la bomba va a estar más o menos a los 38 o 39 metros de profundidad ya voy a decir 39 metros de profundidad de elevación solamente dentro del pozo eso se le llama columna de descarga importante conocer esos conceptos la columna de descarga entonces es el tramo de tubería que está dentro del pozo que no es menor aquí en este pozo esa columna de descarga sería del orden de los 40 metros entre lo que está aquí abajo y lo que sale lo que pudiera eventualmente sobresalir sobre el nivel de terreno por las interconexiones que vamos a hacer después el otro dato relevante que tenemos bueno aquí tienes tú una especie de cartagán de los días que realizaron el trabajo ¿cierto? partieron el día 6 perforando aquí el día 8 llegaron a esa profundidad después tenemos 9 y 10 no hicieron nada seguramente fue un fin de semana y retomaron el 11 11 12 13 14 y aquí siguieron de largo 1 2 3 4 1 2 3 4 y llegaron el día 14 a profundidad ¿cierto? de aquí comenzaron con la habilitación que es meter el pozo hacia adentro el desarrollo que el desarrollo consiste en sacar agua del pozo yo meto una bomba que andan trayendo los que trabajan en esto y con esto se hacen las pruebas para determinar estos datos los datos del desarrollo del pozo ese desarrollo en este caso duró 2 días completitos se le está sacando agua entonces al pozo durante esos 2 días y después se vuelve a repetir el proceso que es la prueba de bombeo propiamente tal durante 2 días más que es donde se toman donde se toman estos datos entonces ¿qué me dicen aquí de estos datos que están ahí? que cuando no le estoy sacando nada de agua al pozo el nivel de agua es 5.4 es decir yo miro por aquí arriba hacia abajo y el nivel del agua me lo indica el el 6 sanitario el espejo de agua va a estar entonces en 5.4 metros a eso le vamos a llamar nosotros para los efectos del cálculo el nivel estático después cuando yo le comienzo a sacar agua al pozo que es igual que tomar mate o tomar agua de un vaso empieza a chupar agua de un vaso y el nivel ¿qué es lo que le va a pasar al nivel? va a comenzar a bajar va a tener una velocidad de bajada que va a depender de la pendiente de esta curva vamos a tener entonces sondajes que son que van a tener un comportamiento más o menos suave otros que van a tener un comportamiento muy vertical digamos que mientras tú le sacas un poquito de agua se va inmediatamente a pique y hay otros que son más o menos planos que esos son sondajes buenos digamos porque mientras más agua le saco evidentemente el nivel sigue bajando pero el sondaje sigue aguantando si esa curva es más o menos vertical quiere decir que el pozo es más o menos entonces en este caso se le sacó agua en cero tenemos el primer punto cero y cinco punto cuatro después le sacamos cuatro litros uno dos tres cuatro litros y el nivel de deprimido del pozo llegó a los once treinta y seis después a los cinco llegó a trece a los seis llegó a quince y a los ocho llegó a veinte estos tres niveles están más o menos en línea lo que tal vez lo que andamos buscando nosotros era un punto como de a partir del cual esta curva ha sido a pique pero para los efectos del del proyecto este que se buscaba se estaba buscando un caudal del orden de los siete litros se estimó que ya se había logrado el objetivo y se dejó la prueba donde hasta ahí entonces estos son los datos más o menos del pozo y tenemos un gasto específico que viene siendo como una especie de pendiente como la pendiente que tiene esta línea que se calcula en litros por segundo por metro de descenso ¿ya? ¿cierto? por cada metro que yo desciendo ¿cuánto el litro por segundo adicionales le puedo ir sacando? entonces más o menos este gasto específico aquí 0.67 0.59 0.38 0.52 pero es la pendiente que tiene entonces vuelvo a repetir estos son los datos básicos si nosotros nos enfrentamos con una fuente existente esta es la información que nosotros debiéramos tener por supuesto esto va con un informe pero lo que nos interesa a nosotros es este gráfico este gráfico firmado ojalá por el perforista este no está firmado por el perforista pero está firmado por el por la empresa que hizo el proyecto y está firmado aquí por los inspectores de la dirección de obra hidráulica en este caso ¿bien? no sé este es el dato que nosotros andamos buscando ahora para verificar esa información después años después nosotros lo que hicimos hacer fue hacer una segunda prueba donde nos entregaron este informe y en este informe se volvió a hacer el mismo ensayo y se vuelve a graficar la curva que está aquí esta es la recuperación que tiene el pozo y se llega más o menos a la misma conclusión que ya conocíamos que el nivel estático está en 5.4 metros el dinámico está a una altura de 20 metros para un caudal de bombeo de 7 metros de 7 litros por segundo entonces aquí nos entrego una información importante que es que si yo le saco 7 litros por segundo de hecho el mismo gráfico original lo dice si yo le saco 7 litros por segundo 7 litros por segundo el nivel estático aquí está en 17.18 metros y el informe que hicimos dice 20 entonces ya el sondaje no necesariamente la columna no necesariamente va a ser de 40 puede ser más chica podría ser de 24 de 22 ¿por qué? porque al sacarle 7 que es lo que yo estoy calculando que le voy a sacar el nivel de agua dentro de esto va a ser 20 entonces una cosa es donde está la escriba evidentemente desde el punto de vista constructivo pero otra cosa es donde está el agua el agua se metió por aquí pero sube por dentro hasta los 20 metros hasta los 5.4 cuando no le saco nada y baja hasta 20 cuando le estoy sacando 7 entonces si baja hasta los 20 yo podría perfectamente construir una una columna de descarga de 24 metros ¿por qué 24? la idea es que sea múltiplo de 6 porque lo que yo voy colgando hacia abajo van a ser tubos de acero atornillados con una pieza especial uno con otro y la bomba sujetada con un cable de acero por si acaso entonces volvió a ser 24 la columna de descarga ya no 40 como habíamos pensado original entonces tenemos bastante información técnica que podemos extraer de esta gráfica ya sabemos por ejemplo que para 7 litros la columna debe ser más o menos de 24 y eso va a depender de los cálculos que hagamos en términos de población dotación y eso nos va a dar los caudales entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y muy vamos a sacar el la 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 Caudales. Esta va a ser la tabla de caudales que nosotros vamos a trabajar. Vamos a tener nosotros una población, digamos, 1200 para... Para plantear los números. Esta población nosotros la vamos a amplificar por un factor del 2% anual. No es lo que se usaba antes, no sé si se sigue usando lo mismo. No sé qué le ha dicho Felipe. Se sigue haciendo crecer la población un 2% geométrico anual. O un poquito más bajo ya. Un poquito más, profe. Creo que 3 o 4. Creo que 3 o 4. 3 o 4. 3 o 4. Es raro, porque... Bueno, no es raro en realidad. Lo que pasa es que en los sectores rurales está ocurriendo un fenómeno diferente al que ocurrió hace años atrás. En el sentido de que antiguamente lo que se consideraba como crecimiento geométrico eran las mismas gentes que vivían ahí, que se iban quedando ahí. Los hijos, ¿cierto? Que se iban quedando en el lugar y con eso iban aumentando la población. Pero hoy día no. Hoy día ocurre que vienen gente de otros lados a vivir al lugar. Bueno, si ese fuera el caso, entonces usamos una dotación del 3,5. Por ahí. Y esas serían las poblaciones. Cambiemos las fechas. Estamos en el año 2023. La dotación, ¿cómo está? ¿Está baja para los estándares actuales o es más? Aquí estamos trabajando en el fondo con una dotación de 144. Porque estamos subiendo 20% aquí. Bueno, el caudal medio. La dotación media, el cálculo, el caudal medio es este. Olación por dotación dividido en 86.400 nos da 2 litros por segundo. Y esto es pasar los datos de litros por segundo a metros cúbicos día. Que es esto por 86.4. El máximo diario es esto multiplicado por 1,5. El caudal máximo diario es eso multiplicado por 1,5. El caudal máximo diario es eso por 1,5. Entonces, ahí tenemos bueno los datos. Y lo que nos va a interesar a nosotros va a ser esto. Que son los datos de los caudales de bombeo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que el agua que tenemos que mandar al estanque es esta. Es el agua que hay que mandar al estanque. Yo me tengo que asegurar de que el estanque llegue al día, para el año, para hoy día, para el año de hoy día. Nosotros vamos a diseñar aquí en todo caso. El sistema de bombeo no lo vamos a diseñar para el año cero. Lo vamos a diseñar por lo menos para el año diez. Para el año diez, yo tengo que asegurarme entonces que lleguen al estanque trescientos sesenta y cinco punto noventa y cuatro metros cúbicos. Para lograr eso, tengo que mandar para arriba elevando doce horas. Tendría que trabajar con un caudal de ocho coma cinco litros por segundo. Si la elevación sube a dieciocho horas, el caudal podría ser más chico porque estoy dieciocho horas machacando, ¿cierto? Entonces es más bajo. Ahora, yo puedo sacar los caudales en términos de metros cúbicos hora, que sería eso por tres coma seis. Significa que está levantando treinta metros cúbicos hora, ¿ya? Y como tengo que levantarte esa cantidad, más eso dividido en eso, me da las doce horas que tiene que funcionar el caudal. Entonces, ocho punto cuarenta y siete litros por segundo, equivalen a treinta punto cuarenta y nueve metros cúbicos hora. Y para juntar esa cantidad de agua, necesito hacer esa cantidad de agua, que son tres seis cinco metros cúbicos por día, tengo que hacer funcionar el pozo doce horas. Esa es más o menos la lógica que hay detrás de esto. Cierra. Entonces, aquí empieza ya, empieza, empieza, tiene que cruzar, hay que cruzar esto con el pozo. El pozo tiene que ser capaz de cumplir con estos caudales. Y ya nos estamos dando cuenta que el estudio está hecho hasta ocho. A ver, ¿cómo hacemos? El estudio está hecho hasta ocho. No teníamos datos más allá de ocho. Y el estudio de bombeo, no sé si se le sacó más agua. Sí. Le sacaron diecinueve. Hasta diecinueve. ¿Por qué debo no recuperarse? Sí. Entonces, le sacó siete litros. Deberíamos, deberíamos, le sacó un poquito más. Así es. De acuerdo a los cálculos que tenemos aquí, le tenemos que sacar al agua ocho punto cinco litros por segundo. Que de acuerdo a los datos, los caudales, el pozo sería capaz de producirlo. Pero tendríamos que hacer una extrapolación aquí. Para saber qué profundidad de... Qué profundidad se nos iría al... Ocho, ocho punto cinco estaríamos llegando... Aquí en ocho punto cinco estaría a una profundidad de veintidós coma cinco, ¿sí? Veintidós, veintitrés, digamos veinticinco va a estar a la segura. Se nos iría a una profundidad de veinticinco metros. O sea, podríamos sacar esta cantidad, la confirmaríamos, con un nivel de depresión a veinticinco metros. Ese es el primer dato que hay que tener claro en esto. Pero ya sabemos. Tenemos que tener claro esta tabla. Que son los datos de los caudales. El sistema de diseño lo vamos a hacer para el año diez. Y aquí de repente uno puede empezar a juzgar en el sentido de decir Oye, no le voy a sacar ocho coma cinco litros por segundo porque para eso tendría que instalar un sistema de elevación trifásico. Pero con cinco punto sesenta y cinco el sistema de elevación es monofásico. Entonces, el sondaje va a funcionar más veces. O sea, más horas al día. Pero el sistema eléctrico va a salir más barato porque es monofásico. La construcción. El gasto de energía yo creo que va a salir incluso un poco más caro. Veinticuatro horas se trata de evitar. A toda costa. La idea es que el pozo no se haga funcionar veinticuatro horas porque la bomba no tendría descanso. Entonces, se podría quemar la bomba y nos quedamos no solamente con la bomba que no descansa sino que nos quedamos sin agua. Entonces, el ideal es este, doce. Entonces, con ese vamos a trabajar. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser una gráfica como esta que nos va a permitir, por un lado, graficar la impulsión. La verde va a ser nuestra impulsión. Y la roja va a ser nuestro sistema de bomba. La roja va a ser la bomba. Y de hecho aquí vamos a llegar a una bomba que nos va a tirar 6,4 litros por segundo contra una altura de prácticamente 130 metros columna de agua. Entonces, ya tenemos un tema súper relevante aquí que es el pozo. En el pozo mismo, la altura de elevación va a ser de 130. Es decir, va a ser de 13 bares. ¿Cuál es el problema? Generalmente las piezas especiales que nosotros vamos a instalar son de 10 bares. Es decir, que aguantan hasta 100 metros. Y en la elevación yo ya sé que tengo una... En el punto del pozo yo ya sé que tengo que levantar más de 100. Por lo tanto, ya las piezas especiales que van a estar instaladas en este pozo van a ser piezas especiales. No van a ser PN10. Van a tener que ser PN16. Así que aguantan hasta 160 metros. Y tal vez más, porque todavía no hemos puesto el efecto golpe de arieta. Que después nos vamos a explicar de qué se toca. Ya, entonces... Alguien está escribiendo. Esta es la gráfica que nosotros andamos buscando. Para eso entonces, lo que nosotros primero nos vamos a hacer es una tabla de cómo va a estar construida nuestra impulsión. Esta es la gráfica de la impulsión. En este caso entonces... En este caso, ya dijimos que vamos a tener... el punto donde está el pozo. Vamos a cargar PN10. Nosotros vamos a tener un... un perfil que más o menos va a tener esta forma. Aquí va a estar el estanque. Y acá está el sondaje. Esta distancia... son más o menos 3 kilómetros. Y una impulsión más o menos potente. Y nosotros vamos a sacar agua de aquí. Vamos a pasar por una caseta. De tratamiento. Y es ahí donde está el tema de la tarea. Que les voy a subir un rato más. Que uno de los certificados de agua es de este proyecto precisamente. Entonces la voy a pasar por esa caseta. y después se va a ir a enterrar. Y se va a ir bajo tierra. Por estos 3 kilómetros. hasta llegar al estanque. Subir. Y entrar. Eso sería lo que es... lo que es cañería. Pero lo que es elevación. A partir del nivel de agua. Que nosotros ya sabemos que está aquí en 5.4. 5.4. Es el nivel estático. Desde ahí. La bomba va a levantar el nivel de energía a 100... ¿Cuánto dijimos? 130 metros. Esta distancia que está aquí. Son 130. Metros. Y desde ahí. Por un efecto... Por un concepto que se llama pérdida de carga. Desde esa altura. La energía del agua va a empezar a caer. Hasta llegar al estanque. ¿Por qué cae? Por fricción. El agua va perdiendo energía a la medida que va avanzando. De hecho por eso avanza. Porque va gastando su energía. La energía que le di al principio. La va intercambiando. ¿Cierto? A medida que va avanzando. Pero yo ya sé que... Las piezas especiales que yo voy a instalar aquí son PN10. Por lo tanto voy a tener que buscar... Una altura aquí... Que me dé 100. Y hasta ahí... Hasta esa altura... Yo voy a tener que... Reforzar mi cañería. Le mandamos el... Voy a tener que reforzar mi cañería. Con un material más resistente que el HDP que habitualmente uso. Entonces este tramo que está aquí... Va a ser HDP. Digamos plástico. Y este que está acá va a ser A0. Entonces yo voy a tener que tener cuidado. En todas las instalaciones que tenga en este lado... Que van a tener que ser de A0. Y lo que no sea de A0. Y sea de otro material. Digamos un fierro fundido. De un... Piezas especiales de otro tipo. Van a tener que ser pensadas. Para una presión. PN. 16. Y todo el resto. Todo el resto de las piezas especiales. Va a ser lo normal que es PN10. En agua potable. Esto es lo típico. Lo más común son las piezas PN10. Pero los PN16 son especiales. Son a pedido. Incluso podría ser hasta PN20. Me tiene que mandar por el PN20. Porque aquí ya estamos en 130. Estamos muy cerca de los 16. Pero todavía falta el efecto por el PN10. Entonces yo creo que vamos a andar más o menos en el PN20. PN20 es lo que son las interconexiones hidráulicas del sondaje. Todo el pizzerío que hay aquí en el sondaje. Bueno, tiene que ser PN20. Y de un cierto punto que voy a tener que... Determinarlo después a nivel de proyecto. ¿Dónde está este punto? Voy a tener que buscar ese punto. ¿Dónde queda? En terreno. Porque hasta ahí voy a llegar con cañerías de acero. Y de ahí para adelante voy a seguir con cañerías de... De HDP normales. Entonces por lo menos ya... Teóricamente yo ya puedo dar algunas indicaciones. Si estoy revisando el proyecto. O estoy... Me encargaron a mí la ejecución de la obra. Y miro los planos. Y me doy cuenta y sé que el proyecto viene con una pifia. Porque aquí la elevación es de 130 metros. Y yo estoy viendo que aquí las interconexiones hidráulicas vienen como materiales comunes silvestres nomás. Entonces aquí hay algo raro. Es que esto no se puede. Porque el día que echemos a andar la bomba. Las piezas las voy a desquerozcar a la Antártida. Porque se van a... Se van a reventar. Y si no se reventan el día 1. Se van a reventar el día... En algún momento. Porque no... No están... El PN10 no funciona acá. En algún momento se va a romper. Y el HDP evidentemente. Así que eso. Vamos a quedar hasta aquí. Porque se nos acabó el tiempo. Pero retomamos esto mismo el día viernes. El día viernes y 3 de noviembre. Con el término del procedimiento del cálculo de la bomba. Ojalá que alcancemos terminado. Incluso con la selección de la bomba mediante catálogos. Y tenemos que llegar hasta ahí. Y el cálculo del sistema de golpe a diate. Con eso cerramos el capítulo agua. Y nos metemos a partir de la clase siguiente. Que vamos a tener que ver cuándo la hacemos. Con lo que es alcantarilla. Entonces repetimos lo que dijimos al principio de la clase. Que el proyecto de agua se confirmó para mañana. Tienen todas las herramientas y los elementos puestos en el campus. Cualquier duda. Cualquier consulta. Como siempre. Al Whatsapp. O me escriben en el Whatsapp. Y ahí. Lo vamos resolviendo. Si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas. Quedaríamos hasta aquí. Nos vemos el viernes. No se olviden. El viernes a la misma hora. Y en este mismo canal. Profe. Que estén bien. Buenas tardes. Chao. 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 Chao.